bienvenidos una vez más a esta comunidad de antemano le doy gracias a todas estas personas que nos han apoyado a ti te invito a que te suscribas si no lo estás que le des like a este vídeo y que por supuesto comentes cuál es tu personaje favorito de esta telenovela ahora sí avance de amor dividido lo que estaremos viendo en exclusiva de este gran final esta telenovela ha dado mucho de qué hablar por esta razón te invito a que nos sigas y que no te no te despegues para que te puedas enterar de todos los detalles en amor dividido en esta telenovela estaremos viendo los siguientes detalles ya estamos terminando la primera temporada de amor dividido lamentablemente el corazón de muchas personas está manchado de odio y rencor estaremos viendo como abril y max se van a confesar uno a otro sus mayores secretos más no tenía ni idea que abril era madre pues esta confesión a él lo llevará a pensar bastante si él realmente quiere casarse con esta mujer aunque de verdad ella debió de ser más sincera desde un principio pues cada quien se va a enterar de los secretos de uno del otro al paso también esta será una gran sorpresa para él y como es de esperarse la ex dolida de max o sea debora va a intentar en varias ocasiones hacer quedar mal a max delante de abril y de todos los presentes se estará anunciando la gran boda por todo lo alto hasta bruno se va a enterar de que abril llegará a casarse vamos a ver con qué plan ahora bruno va a salir ahora se le va a ocurrir de llegar hasta méxico para evitar esta boda sería lo más mínimo también tenemos buenas noticias para todos los fanáticos de esta telenovela abril estará embarazada de max y logrará ser madre por una segunda vez de una hermosa niña así que esta niña llegará para darle luz a la vida de esta linda pareja luego hugo va a llegar a méxico y así es donde esta hermosísima pareja va a terminar con feliz final también estaremos viendo como bruno sentirá grandes celos por la gran unión y la gran familia que abril ha construido después que éste la dejó sola y se marchó cuéntame qué te parece este avance y suscríbete para más detalles